Este sábado, 9 de la noche, los invito al gran lanzamiento de la orquesta de Cheo y Tony, ex-vocalistas de la Villos Caracas Boy y del Super Combo Los Tropicales. No olviden, gran orquesta de Cheo y Tony, este sábado a las 9 de la noche en la viejoteca de Telemedellín. 20 años con vos, porque es que ustedes no saben, ustedes no se imaginan, es que no se les pasa por la mente. Cuánto los espero para que disfrutemos de la gran orquesta de Cheo y Tony, este sábado a las 9 de la noche. ¡Ay mamá!